Vamos a contestar este comentario que me dejó este compa en forma de burla el viejo Se está burlando porque canto feo, dice Dice aquí el camarada, dice Definitivamente limpiar piscinas es lo tuyo, compa Pero tu música te protesta, sale ahí O sea, tú cantas y la gente protesta Pues no entiendo camarada O sea, si canto protesta en forma de que les gusta o no O no les gusta Porque yo como que te entiendo que quiere decir que yo no la hago para cantar Y que canto feo y la chingada Y que mejor me quede en lo de las albercas, ¿verdad? O me equivoco Así le entiendo yo al comentario Pero ya les dije yo gente Yo les he dicho siempre Yo cantante profesional no pretendo ser A mí me gusta cantar Yo aprendí a tocar guitarra y canto porque yo me enfermé de ansiedad Y a mí mi psicólogo me dijo Tienes que agarrar un hobby que quieras hacer Que te guste Para que te olvides de todos esos pensamientos que tienes Y te enfoques en algo Dijo y se te vaya pasando eso Lo de la ansiedad y todo eso que yo tenía Depresión Es por eso que yo me enseñé a tocar a la guitarra Pero si me gusta Si me gusta cantar y me gusta tocar Si no les gusta Al que no le guste Está bien No pasa nada Yo no vivo de eso Yo no vivo de cantar Si ustedes me miran Yo no hago eventos No voy a tocar a fiestas Ni nada Así que eso a mí no me preocupa Pero muchas personas aquí les gustan Y me piden canciones Y se las toco cuando me las sé Y todo Y eso me hace sentir bien Me hace sentir bien Así que Por una persona que no le guste como tú Yo no voy a dejar de subir videos Tocando mi guitarra Ni cantando Así que son más Los que les gustan Que a los que no Así que Este Espero y Miren este video Y pues nada Sigue viendo Eso es todo Bye Ay no 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 dejes de ver